Hola César, pues no hay una marca específica para determinar cuáles son las pelas afectadas y cuáles no. Lo que sí es cierto es que desde aquí, desde la Gobernación del Valle, la Secretaría de Salud y la Agricultura están trabajando para evitar que las pelas salgan del perímetro urbano de Buenaventura. Hay que decir que solamente se trata de un lote, no son todas las frutas, solamente un lote, algunas frutas y específicamente están enfocadas en Buenaventura y en algunas zonas aledañas. Se está trabajando junto con el ICA para que la fruta no salga de este lugar. No hay que provocar pánico porque no son todas y sin embargo las autoridades están haciendo todas las verificaciones posibles para que estas no lleguen al mercado. El cargamento de 23 toneladas de pera procedente del sur del continente fue examinado por el ICA al llegar al puerto de Buenaventura. Encontraron una plaga que podía amenazar el sistema fitosanitario del país, por lo que fue desechado. El ICA hace una revisión de un cargamento de frutas que llega del sur del continente y encuentra que están contaminadas con una polilla, dicen ellos, que no existe en Colombia. Eso obliga a hacer un decomiso por razones fitosanitarias. La entrada de una plaga nueva no conocida en el país implica un alto riesgo a nuestros productos agrícolas. Tras el procedimiento y la disposición final, la fruta fue retirada del relleno sanitario de manera ilegal. Aplican un insecticida, lo llevan al relleno sanitario a 21.5 kilómetros de la cabecera de Buenaventura y lo entierran en unas fosas. Lamentablemente, personas inescrupulosas van y las desentierran. Algunas de las frutas estarían siendo vendidas ilegalmente en Buenaventura y zonas aledañas, por lo que las autoridades de salud y agricultura emitieron una alerta. La Secretaría de Salud advierte a quienes hayan consumido pera en los últimos días y presenten dolor estomacal y náuseas, se acerquen a un centro asistencial. ¡Gracias!